¿Qué te pasa por favor? Decímelo Gabriela, ¿por qué estás triste y no quieres contar tu pena? Es que no pudiste concretar aquel proyecto en el que estabas trabajando ¿O es que no salió lo de la obra de teatro, la que estabas ensayando? ¿Qué te pasa por favor? Estás llorando de repente ¿Acaso es que no te respondió la gente? ¿O al contrario fuiste vos que les fallaste a otros y ahora estás arrepentida? O más bien a la que le fallaste fue a vos misma y no encontrás una salida ¿Qué te pasa por favor? Decímelo Gabriela, ¿es algo grave o solo es un dolor de muelas? ¿O es que nada resultó con ese grupo con el que vos siempre te reunías para hacer un espectáculo de danza clown o mimo como le decían? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿Qué fue lo que perdiste? ¿Es que tu mundo no es el que anteayer quisiste? ¿O es que vos no sos la que pensabas que iba a ser o los demás no te dejaron? Porque no entendieron ni creyeron que eras una delirante y te apartaron ¿Qué te pasa por favor? Decímelo Gabriela, ¿por qué estás triste y no quieres contar tu pena? ¿Qué te pasa por favor? Decímelo